Salió la hormiguita, salió del ojito Salió la hormiguita, salió del ojito Hay para juntarse, hay con su hormiguito Hay para juntarse, hay con su hormiguito Hay con su hormiguito, hay con su hormiguito Hay con su hormiguito, hay con su hormiguito Y nos vamos para Laredo A bailar, a diseñorear La hormiguita brava es muy peligrosa La hormiguita brava es muy peligrosa Cuando pica hincha, porque es venenosa Cuando pica hincha, porque es venenosa Porque es venenosa Porque es venenosa Andale compadre Lupe La hormiguita brava es muy peligrosa La hormiguita brava es muy peligrosa Cuando pica hincha, porque es venenosa Cuando pica hincha, porque es venenosa Porque es venenosa, porque es venenosa Porque es venenosa, porque es venenosa Ya nos vamos La hormiguita brava es muy peligrosa Porque es venenosa, porque es venenosa Cuando pica hincha, porque es venenosa Gracias por ver el video